Gracias compañeros, bueno y miren ustedes en este instante ya se está realizando la entrega para los locatarios de los mercados capitalinos en este instante para los del mercado San Isidro como ven son más de 800 bolsas de comida, de alimentos que ellos han estado necesitando durante todo este tiempo y es en este instante cuando ya se hace la respectiva entrega ¿Ustedes ya vienen por la bolsa que se les había prometido? Sí ¿Viene a ser de bastante ayuda? ¿La necesitaba bastante? Claro que sí Están pasando momentos muy difíciles Así es ¿Cuántos están en su casa? Somos seis ¿Cómo han hecho todo este tiempo? Es complicado Sí, días trabajando y días no, pero ahí vamos Así es, bueno, muchas gracias, esperamos que les sirva de mucho Vamos a seguir conversando con las personas que en este instante han llegado acá a poder recibir su bolsa de alimentos Joven, ¿usted en este instante también ha llegado hasta acá? Bueno, como ven en este instante, pues son muchas las personas que han llegado hacia el mercado San Isidro con la finalidad de poder por fin obtener esta bolsa que se les había prometido ¿Ya por fin la va a poder obtener? ¿Luego de mucha espera también? No, pues la verdad que como todo está haciendo con control Va agradeciendo el gobierno, ¿verdad? Por la postura que ha tenido en colaborarnos con el problema del COVID-19 Y a nuestro presidente va por la gestión y el trabajo de toda la junta directiva por preocuparse por la ración de comida para cada uno de nosotros Está muy complicado, ¿verdad? toda esta situación para ustedes, sobre todo en el área de los mercados Complicado sí, porque somos bastante Aparte de que venimos de un incendio que fue terrible la semana pasada y todo eso ha venido a complicar un poco la situación de los mercados Pero tenemos la bendición de Dios de que gracias a Dios pues seguimos laburando y con la ayuda de ustedes vamos a seguir adelante Así es, en el nombre de Dios que así sea Y vamos a pues concluir aquí también con otra de las personas a las cuales se les está haciendo la entrega Ya miren acá, ahí está, la espera ya de que por fin se les brinde este alimento que tanto necesitan, madre Usted también necesariamente pues ha llegado ya enhorabuena a toda esta ayuda Sí, sí, bien, gracias a Dios, sí ¿Y cómo han hecho todo este tiempo ustedes? No La pandemia, diciendo los catares de mercado que pues se han abierto poco a poco ¿Cómo están adoptando? Sí, no, pues los primeros me dieron una bolsa Así es Sí Bueno, esperamos que les sirva mucho Chiquitín, ¿cuál es tu nombre? Tiene un poco de pena él Pero vamos a seguir acá para pues ya llevar la información completa y exacta sobre pues estas entregas Don Máximo, coménteme ¿Cuántas en total son las que se han entregado hasta el momento? Y si continúa esta entrega en los próximos días En efecto, bueno, estamos muy satisfechos como usted puede ver La gente está contenta Son 800 raciones de alimentos que se van a hacer entrega el día de hoy Y posteriormente estaremos entregando más Ya que cuando levantamos el censo La mayor parte de los empleados y vendedores no estaban Solo vendedores en el mercado San Isidro somos 916 Y aún aproximadamente de 2.000 empleados En tal sentido pues estamos levantando un nuevo censo Para traer ese beneficio también a todos ellos Bueno, miren compañeros desde aquí Pues con las entregas de las bolsas de alimentos Vamos a retornar con ustedes a sus estudios principales Esperando que en efecto para los próximos días Pues continúan estas ayudas que tanto están necesitando Los locatarios y empleados de los mercados capitalinos En medio de la pandemia Ya que como se sabe Son los pequeños y medianos empresarios Los que más han sufrido pues el efecto del COVID-19 En cámara de Cristian Sánchez les informó